Si Big Everything builds big names... Hoy ya no te puedo, pero no sé si me vayas a creer. Y la verdad voy a tratar de darle mucho, mucho tiempo a mi familia. Eddie, alguna pregunta más a Manny Pacquiao? ¿Por qué no, Manny? Hacemos un video para promover el forward entre estos dos. Entre Eric Morales y Marco Barrera. El forward. ¿Por qué no? ¿Por qué no el forward entre estos dos? Bueno, Manny Pacquiao dice que pudiera ser. Verdaderamente estamos muy contentos de ver la posibilidad de tener tanto al boxeo azteca team completo. Marco Barrera con Eric Morales. Y por supuesto la gran figura que es Manny Pacquiao. Manny, gracias por hablar con el boxeo azteca. Y nos vemos en el 2 de mayo. Sí, en el 2 de mayo. ¿Por dónde? Gracias, gracias. Perfecto. Bueno, ahí está justamente Manny Pacquiao del boxeo azteca. Y nosotros continuamos y seguimos justamente esta transmisión teniendo...